Estamos aquí desde Littlefield, Arizona, estamos con el grupo Miramar Y estamos entrevistándolos aquí, ¿desde cuánto tiempo tienen en su trayectoria? Compañero, es el... Estamos de trayectoria en 1975, grabamos el primer sencillo de 45 revoluciones y en 1976 grabamos el onplay Donde viene una lágrima y un recuerdo, pobreza fatal, el libro de los dioses aquella tarde No hombre, recuerdos de un amor, de infinidad de canciones ¿Y desde dónde nació el nombre de Miramar? Nació precisamente porque en Oaxaca, hermosa que es mi capital, hay muchas playas Y al emocionarnos de la playa, vimos el mar que está tan inmenso, dijimos, mira, mira el mar De ahí nació Miramar Muy bien, ¿y cuánto tienen en su trayectoria? Yo tengo 20, 22 años en el grupo, apenas soy de la tercera generación, estamos trabajando también aquí mi compañero Bueno, la trayectoria del grupo Miramar tiene alrededor de más de 40 años Ya son muchos años de trayectoria, aquí presento uno de los fundadores, mi tío Miguel Cariño Muy bien, y bueno, pues seguimos aquí desde Mesquite, Littlefield, Arizona Ok, ¿y cuáles son sus nombres? Mi nombre es Pablo Castro, la primera voz Mi nombre es Juan Carlos Cariño, conguero de Miramar Bueno, pues un servidor de tantos y tantos años, Miguel Cariño Prácticamente desde 1975 a la fecha, yo siempre he dicho nuestro éxito, gracias a Dios Y a nuestro hermoso público, fue una lágrima y un recuerdo Pobreza fatal, aquel inmenso amor, y infinidad de grandes canciones Gracias a nuestro público y por supuesto de mi padre Dios Bueno, ahora díganos sus redes sociales para que la gente los siga apoyando Ok, nos pueden buscar como Grupo Miramar para siempre en YouTube En Facebook, Grupo Miramar, que son las páginas principales que nosotros tratamos Muy bien amigos, pues estamos aquí, nosotros nos desvenimos con Grupo Miramar Desde Littlefield, Arizona, reportó Mari Cortés Como decimos en México, gracias a toda mi raza, de todo mi lindo Latinoamérica para ser específico Imagínense si menciono todos los estados de nuestro lindo y hermoso México Nunca termino, más sin embargo si digo, toda mi raza, de todo mi lindo Latinoamérica Y los que son nacidos en este hermoso país, también un gran saludo Esto que dice así, 1976 Una lágrima y un recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!